hola chicas hoy vengo con un nuevo mini vídeo llevo ya pues un par de meses más o menos con esta con esta brocha le hemos dado tiempo a probarla bien aunque desde el primer día lo tenía claro y quería quería enseñar hola se trata de la 137 de más vale que ésta es así tipo tipo punta es suave 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 con un peluchito lo ha lavado ya varias veces no pierde apenas pelo y no pierde apenas pelo y pierde un pelo ahora no suele perder pelo y mirad que suavita vale está vamos está lavada normalmente ya una pasada para que la para que la uso pues la uso sobre todo para esta zona para el iluminador se puede utilizar también para el colorete para sellar la ojera para aplicar el polvo de sol bronceador lo que queramos entonces ventajas todas esas es una maravilla difumina súper bien el producto y por ejemplo un iluminador que sea muy potente con esta brocha como lo suelta digamos ya difuminado pues no se nos marca tanto es una pasada la de ventaja que tiene su precio cuesta 50 euros yo la cogí que tuve tuve oportunidad de cogerla con un buen descuento si no no me habría hecho con ella pero bueno es cara pero es lo que lo que ya sabéis las que tengáis de esta marca o los rumores que hay que este tipo de brocha aguanta un montón de años entonces digamos una inversión para casi toda o toda la vida entonces voy a os voy a enseñar cómo cómo funciona no cómo trabaja un pobre trabaja trabaja ya sola o ahí la limpieza se hace súper bien no le quedan restos ni nada voy a coger la paleta está de beca vale me vaya a perdonar llevo maquillada de esta mañana y son ya las 5 de la tarde pero bueno para que veáis el efecto yo creo que que sirve entonces yo la utilizo de la siguiente manera voy a utilizar a ver el famoso el champán champán pop sería este de aquí como producto y empiezo es como como si estuviéramos barriendo y se nota ya el efecto verdad veis que lo deja ya directamente difuminado y es que es una como una caricia para la cara voy a poner la otra otra mejilla y voy a voy a aplicarme debajo también un poco de colorete colorete voy a utilizar para que se vea un poco más este de aquí que se llama pam pample es muy que es más más rosita como producto y fijaos como lo integra con el iluminador y lo deja perfectamente no lo deja a pelotones ni nada lo deja perfectamente difuminado estoy poniendo bastante cantidad para que se aprecie bien con las luces pero bueno me pasa nada cuidado ahora ya cuando termine me voy a a lavar la cara pues nada se le ha caído otro pelo parece que estaba esperando a que hiciera el vídeo para para empezar a a tirar pelo abajo vale quedaría así luego también me voy a poner un poco de polvo de bronceadores voy a utilizar los lagunas de nas como también producto se aprecia ya verdad así que ahí la tenéis es una brucha todo terreno sobre todo para eso para aplicar los iluminadores fuertes que no queramos tampoco y se queden muy muy resaltados si quieren así un poquito más naturales dentro de de los naturales que puedan quedar yo la os la recomiendo mucho si tenéis oportunidad de hacer con ella os recomiendo también que si tenéis oportunidad lo hagáis como con descuento porque si no la verdad es que es un dolor pero es maravillosa aquí os la dejo en primer plano 137 de más y nada no me no me enrollo más que luego me merecéis que os creo ansia nos vemos en el próximo vídeo un besito adiós 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 adiós